Los ingredientes para la salsa del Vité Toné. Tenemos lomito de atún, crema de leche, mayonesa, mostaza, pimienta, alcaparra, limón y anchoa. Tengo el queso crema, mayonesa, anchoa, ahora le voy a poner mostaza, limón. Hay mayonesas que vienen con limón también. Y acá le vamos a poner la crema, crema de leche, todita. Y si es necesario le vamos a poner caldo, si no, no. Ah, y el atún, atún. Ahora voy a misiar. Le pueden poner pimienta si es de su agrado. Ya saben que estoy mal de la gastritis y no puedo consumir pimienta. Con la salsa fría, toma esta consistencia. Mejor si lo hacemos de un día para el otro y en el momento de servirnos, le ponemos a la hora de decorar nuestra mesa navideña. Con esta cantidad cubrí dos lenguas, el pecheto, el cual yo solo le puse por encima a ambos cortes. Todo va a depender si a ustedes les gusta poner una capa abajo, después las carnes feteadas, o les gusta cubrirla totalmente a las carnes con la salsa. Por ejemplo, a mí me gusta ponerle la salsa al vitetone un poco nada más por encima. Y si ustedes tienen poca cantidad de carne, deben reducir las cantidades de la receta. Pueden reducir la crema, también la mayonesa, las anchoas no. Queridos amigos, hasta aquí es el video de hoy. Y si Dios quiere, nos encontramos en el próximo video. Desde el corazón de Argentina, Tucumán, les envío un cálido abrazo.